Doctor Rojo, este documento es solo para sus ojos. En 1935, en los oscuros años en los que gobernaba en España la infame república, cayó del cielo una roca que los científicos llaman meteoro de propiedades únicas. La roca proporcionaba habilidades sobrehumanas a la persona que entrara en contacto directo con ella. Sin embargo, estas habilidades eran caóticas, erráticas, difícilmente controlables y potencialmente peligrosas. El ejército, con el fin de evitar que esa fuente de poder acabara en manos de los rojos, no de usted, Doctor Rojo, sino de los rojos, rojos, jeje, qué humor, el ejército procedió al alzamiento nacional para asegurar una España unida, grande y libre. Yo, el generalísimo, oculté y preservé el meteoro hasta poder dar con la manera de utilizarlo de modo seguro, y ese es nuestro cometido. Debo advertirle de que el núcleo de la roca contiene un gas desconocido, cuya inhalación provoca un deterioro interno que termina por resultar mortal, por lo que deberán proceder con extremo cuidado. Por la presente apruebo la fuente en marcha de la operación soldado integral totalmente optimizado, para desarrollar una manera segura y fiable de emplear la fuente de poder que el altísimo ha querido que cayera en territorio español. ¡Arriba España! ¡Nos tiras al suelo luego y los fregas tú, eh! Mira Ramiro, ha salido una chapa de supermagnetismo Ahora no, callad y mirad Ciudadanos, no soy una persona honrada Mira, 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 mira Es Sofía, cometando cingo ¿Eh? ¿No es increíble? Mientras nosotros Bueno, nosotros, tú, la usabas para liarte con un hetero Va a ir en la misma parda Sirvan estas declaraciones como mi dimisión irrevocable Solo quisiera antes de terminar esta, mi última declaración como presidente del gobierno Uno, lanzar dos mensajes públicamente Uno, a todos los cargos públicos que han cometido alguna irregularidad, infracción y delito Les digo, señores, mi protección se ha terminado Y dos, a la ciudadanía les digo, denuncien porque solo la ciudadanía puede devolver a las instituciones su dignidad Las primeras reacciones ante las insólitas declaraciones del presidente del gobierno ¿Qué pretende? Pues mejorar un poquito el mundo, que es lo que deberíamos estar haciendo nosotros Y ya se tiene constancia de la presentación de algunas denuncias en pequeños ayuntamientos Y en comisarías a lo largo de todo el país ¿Sí? ¿Enrique? Claro, claro, ahora mismo voy Un meteorito Si todo esto es cierto, Farmavax realizaba experimentos secretos para el gobierno durante la dictadura de Franco dirigidos por el doctor Rojo Y mi tía, Josefina Paredes Cuando mi padre compró la empresa en el 75, el doctor Rojo no aparece por ningún sitio Como si nunca hubiese trabajado aquí Y tu tía aparece en el listado de personal como secretaria Es como si tras la muerte de Franco hubiesen desmantelado lo que fuese que estuviesen haciendo y lo borraron todo ¿Pero cómo puede ser que tu padre no supiera nada de esto? Algo me hace pensar que tu tía se encargó personalmente de eso Mucho de lo que hay aquí está censurado o ilegible Pero he encontrado referencias a un laboratorio del que no hemos encontrado ni registro oficial Ni contrato de la propiedad, ni de alquiler Nada ¿Y alguna idea de dónde estaba? No, mucho de lo que hay aquí es galimatías científico Pero me da la sensación de que tú sí sabes de lo que habla y podrás encontrarle algún sentido ¿Puedo llevármelos? La fuente de poder de las chapas es un meteorito ¿Esto lo explica todo? Joder, esto es mejor que que haya vuelto Expediente X Somos Mulder y Scali con poderes Y sin presupuesto ¿Y qué fue del meteorito? Pues no lo sé Puede que hasta sigan el laboratorio secreto de Pharmabax Quizá la respuesta esté aquí Incluso una solución a las chapas grandes Pero no sé cómo vamos a averiguarlo Ya, antes de que terminemos de leer todo esto Llegamos al tiempo de Ramiro del futuro y nos vamos a la mierda Hola, he aprovechado para ir al súper Que la nevera estaba temblando ¿El súper? Pero habrás pagado, ¿no? ¿Eh? Sí, claro, que he pagado Así, en un sentido amplio de la palabra Bueno, eso da igual Tengo una sorpresa para vosotros ¿Pero cómo haces? ¿Y le ha robado la batidora? Dijisteis que la necesitabais, ¿no? Si no quiere que le roben batidoras Que no vaya dejando post-its con su nombre por ahí Para alguien que estaba haciendo algo bueno con las chapas ¿Y si nos la reclaman? Bueno, no os pongáis así Ella os la robó primero No, técnicamente empezamos nosotros Además, estás hablando con un profesional Lo hice para que pereciera un robo común Ay, Dios mío, que le ha destrozado la casa Esta vez vamos todos a la cárcel, ¿eh? Pero, ¿cómo sabías dónde...? Uno es un profesional, tranquilos Es imposible que sepa que hemos sido nosotros ¡Cabrones! Mierda, Sofí Ramiro, sé que estás ahí Abre o nos vamos a meter en un lío Ay, cabrido Ramiro, devuélveme la super batidora Sofí No la tenemos, te la llevaste, ¿no te acuerdas? No me vaciles Habrán entrado a robar en tu casa Últimamente hay mucha delincuencia Delincuencia, delincuencia Insinúas que un vulgar ratero ha entrado en mi casa Y justo se ha llevado la super batidora Hombre, un vulgar ratero... ¡Cállate! ¿De verdad crees que le quitaría la super batidora a Remolino, mi superheroína favorita? Pero si lo que tú haces es arte ¡Arte! Ramiro, más vale que no me estés engañando Porque voy a encontrarla Y como tengáis algo que ver Chico Ya recojo, ya recojo Nada, las he estado guardando ¿Y no has usado ninguna? Claro que no, no sabes lo peligrosas que son Y más si no sabes usarlas Vale, vale Ahí está ¡Tachán! La super tostadora ¿Es invisible? ¿Qué? No, 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 no No ¿Y mis archivos? ¿Y el libro de Ludovico? ¿La han robado? No puede ser, no puede ser, no puede ser Me parece que ahora sí vamos a tener que hablar con Pedro, Ramiro y Laura Pero si nadie sabía que la tenía ¿Quién se la ha llevado? La tengo Pero además tengo algo que te va a encantar Pero si somos la chapa de sinceridad contigo No me preguntaste si tenía la tostadora Ah, sí, 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 claro, perdona R2, eres un sucio traidor que esconde el artefacto que puede traer el fin del mundo En el armario de tu casa Bueno, te hubiera dicho que no porque lo tenía en una caja Lo mato Dadme la chapa de superfuerza que lo reviento Laura, haya paz R2 solo quería mantener la historia Para que al viajar desde el pasado Llegarais al futuro destruido y volviérais a repararlo Pero no te das cuenta de que ese futuro ya no existe Que ahora hay otro nuevo, más aterrador Porque no hemos destruido los electrodomésticos Si es que aclararse con la paradoja espaciotemporal es muy difícil Si es lo que yo decía Si es que tienes un lío en la cabeza Y pensar que por un momento Hemos tenido los tres electrodomésticos Además se han llevado los informes de R2 Con toda la información sobre la supercafetera Nuestros datos y fotografías de nosotros a toda página Y el libro de Ludovico Con todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar Todo lo que iba a pasar El futuro obsoleto Una película de Isabel Coyce Muy bien, R2, muy bien, muy bien Bueno, vamos a tranquilizarnos A ver, hemos recuperado la batidora Pero nos hemos quedado sin la tostadora ¿Quién coño ha podido robar la tostadora? ¿Donald Trump? La supercafetera La supercafetera Suena La supercafetera La supercafetera Gracias por ver el video.